Esto, que es del pueblo, de todos, se distribuye con justicia. Hagan la cuenta, es sencillo, 3 billones 500 mil y somos 26 millones de familias. ¿A cuánto corresponde? Yo he hecho la cuenta a 10 mil pesos mensuales, por familia. Y esto no sucede, porque la mayor parte de ese dinero se queda arriba. Sobre todo, se utiliza para mantener los privilegios de la alta burocracia. Funcionarios que ganan hasta 600 mil pesos mensuales. Habiendo en nuestro país mucha gente, millones de mexicanos en la pobreza, que no tienen ni siquiera para lo más indispensable. Todo esto es lo que queremos corregir. Aunque me lleve tiempo, miren, de esos 3 billones 500 mil, la nómina del gobierno consume 860 mil millones de pesos. A tener una idea de cuánto es esto, porque se habla de estas cantidades y es difícil de comprender cuánto dinero significa. El presupuesto de la Ciudad de México es poco más de 100 mil millones. Si la nómina del gobierno en un año, estoy hablando del gobierno federal, de todo el gobierno, es de 860 mil, pues estamos hablando como de 8 años de presupuesto de la Ciudad de México. Bueno, pero de ahí se le paga a maestros, a médicos, a policías, a verdaderos servidores públicos. Pero los de mero arriba, el 3% de todos los que trabajan en el gobierno, se llevan de esos 860 mil, 200 mil millones al año. ¿Qué planteamos? Si se reducen los sueldos de los de arriba, que ganan de 200 a 600 mil pesos mensuales, nada más con esa medida, obtendríamos un ahorro de 100 mil millones de pesos. Y si le seguimos, y ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, si tienen que ir como todo el pueblo, al Issste, al Seguro, al Seguro Popular, para que vean lo que se siente, ahí nos ahorramos 6 mil millones más. Tienen caja de ahorro especial. Saben que si ganan 200 mil pesos mensuales, dejan de ahorro, por ejemplo, 20 mil pesos mensuales. Y el gobierno, con el dinero del pueblo, le aporta otros 20 mil. De modo que ya ahorraron 40 mil al mes. Cuando se van a otro trabajo, o salen del gobierno, se llevan esos ahorros. ¿Cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro? Alrededor de 5 mil millones al año. Entonces, si vamos quitando todos estos privilegios, si ya no hay aviones, helicópteros privados para altos funcionarios públicos, imagínense cuánto dinero se puede ahorrar del presupuesto, y cuánto podemos disponer para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. Lo mismo en el caso de la corrupción. Mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. Ya ni siquiera es el 10% para entregar una obra o para entregar un contrato a un proveedor de servicios, de bienes. Ahora es hasta el 100%, 200%. Según una obra que cuesta 100 millones la cobran en 200, en 300 millones, mal hecha. Porque no pueden exigirle al contratista nada, porque ya dio el soborno, ya dio la mochada. ¿Cuánto dinero podríamos ahorrar si terminamos con la corrupción? Ese es nuestro plan, ahorrar desde el primer año de esos 3 billones 500 mil, cuando menos 600 mil millones de pesos. Y esa bolsa de dinero ahorrado, con austeridad, podemos dedicarla a impulsar actividades productivas, a crear empleos. Nosotros, llevamos 28 años sin crecimiento económico. No pueden estar mejor las cosas si no hay crecimiento. Porque, si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Promedio de crecimiento en 28 años es del 2% anual. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Nuestro país es de los países del mundo con menos crecimiento económico. Es más, México ocupa el último lugar en crecimiento económico entre todos los países del continente americano. Aunque parece, parezca increíble, estamos abajo de Haití en crecimiento económico. ¿A qué nos ha llevado esto? A que no hay trabajo, no hay empleo. Se necesitan crear un millón doscientos mil empleos al año. ¿Cuántos se han creado? Y ahí están las cifras oficiales. En los últimos 15 años, arrasó de 500 mil empleos por año. 700 mil mexicanos cada año. Tienen tres caminos, nada más. O se van del país a buscarse la vida del otro lado de la frontera. O se buscan la vida en la llamada economía informal. Siendo la lucha lo que pueden. Poniendo un pequeño negocio vendiendo en la calle para poder mantener a la familia. Y lo tercero, que es lo más lamentable. Muchos han tomado el camino de las conductas antisociales. Por eso, lo fundamental tiene que ser echar a andar la economía. La propuesta nuestra es que podamos crecer cuando menos 6% anual. Porque así vamos a generar el millón doscientos mil empleos que se requieren. ¿Cómo pensamos hacer? Reactivando el campo. Regresando al campo. Se optó de manera irresponsable por comprar lo que consumimos en el extranjero. Y se abandonó el campo. No hay apoyo a comuneros, a ejidatarios, a pequeños propietarios. ¿Qué planteamos nosotros? Lograr la autosuficiencia alimentaria. La soberanía alimentaria. Que se produzca en México lo que consumimos. Y de esta manera le vamos a dar vida al campo. Apoyando a los productores. Lo mismo en el caso de las ciudades. Que se apoye a la pequeña, la mediana empresa. Pequeño, mediano comercio. Que es el que más empleo genera. La pequeña, la mediana empresa. El pequeño, mediano comercio. Generan el 90% de los empleos. Y no hay apoyo, no hay crédito. Al contrario. Son los más hostigados. Con impuestos. Con trámites burocráticos. Vamos a resolver esto. Para que haya crecimiento económico. Haya empleo. En el país. Y también tenemos que pensar. Que en tanto se logra. La normalidad económica. En tanto logramos. Que la economía crezca. Y que haya. Un millón doscientos mil empleos por año. Tenemos que atender también el rezago. Que se ha venido acumulando. Porque no es decirle a la gente. Que no tiene trabajo ahora. Espérate. Hasta que la economía. Funcione. Y de esa manera. Puedas tener ocupación. Hay siete millones. De jóvenes. Que no tienen. Ni trabajo. Ni estudio. Y tenemos que darle. Una opción. Una alternativa. Estoy proponiendo. Y es un compromiso. De que. En los primeros seis meses. De gobierno. Le vamos a dar trabajo. Y estudio. A siete millones. De jóvenes. Del país. Ya lo estamos. Analizando. Presupuestando. Cuesta ciento cincuenta mil millones. De pesos. Este programa. El cuatro por ciento. Del presupuesto nacional. Que planteamos. Pues que haya ocupación. Una. Posibilidad de preempleo. Para todos los jóvenes. Se va a llamar el programa. Jóvenes. Construyendo el futuro. En que se van a ocupar. Hay muchas. Actividades. Nada más. En el sur. Sureste. Necesitamos. Cuando menos. Sembrar. Un millón de hectáreas. De árboles maderables. Para proteger. Nuestro medio ambiente. Y. Hace falta. Construir. Muchos caminos. Con. El uso intensivo. De la mano de obra. Yo he recorrido. Todo el país. Los dos mil treinta y ocho. Municipios de México. También. Los cuatrocientos dieciocho. Municipios indígenas. De usos y costumbres. De Oaxaca. Pues hay como trescientos. Municipios. En nuestro país. Que no tienen camino pavimentado. A sus cabeceras municipales. Ya no hablemos de los pueblos. Ajidos. Arrancherías. Entonces tenemos que hacer esos caminos. Y muchas otras actividades. De modo. Que va a haber trabajo. Para todos los jóvenes. Y estoy haciendo el compromiso. Lo voy a cumplir. De que. Se va a terminar. Con esa mentira. Ese engaño. De que. Se rechaza a los jóvenes. Que quieren ingresar. A la universidad. Porque no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión. Es que no hay cupo. No hay espacio. Porque las universidades públicas. No cuentan. Con presupuesto suficiente. Vamos. A garantizar. Cien por ciento de inscripción. A todos los jóvenes. En universidades públicas. Ese es. Un compromiso. Que estamos haciendo. ¿Para qué? Les. Si se puede. Les explico. La importancia que tiene. Tener a los jóvenes estudiantes. Es el sentido común. Mejor. Tener a los jóvenes estudiando. Que tenerlos en la calle. Peor. Aún lo que está sucediendo. Las cárceles. Están llenas de jóvenes. De los cincuenta mil asesinados. Que han habido en este periodo. La mayoría jóvenes. Entonces tenemos. Que abrirle las puertas. A los jóvenes. Todo esto que está sucediendo. Fue. Por el abandono. A los jóvenes. Porque se le canceló el futuro. A millones. De mexicanos. Honestidad. Lo segundo. Justicia. En toda la extensión de la palabra. Hace cien años. El apóstol de la democracia. Francisco I. Madero. Dijo. Haciendo referencia. A una.